Nos metemos de lleno en la agenda nacional, pero con una incidencia absolutamente internacional, que es la gira de Alberto Fernández por Europa. Hoy fue el turno de España, Marcelo. Bueno, el presidente le está yendo bien, bastante bien en esta primera gira oficial que está haciendo por algunos países europeos, reuniéndose con líderes europeos, arrancó con el Papa Francisco, recordemos, luego pasó por Giuseppe Conti, el jefe del gobierno italiano, luego fue recibido por Angela Merkel, y hoy fue recibido por Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, y luego con el rey de España. Con todos y a todos, Felipe VI, exactamente. Ahí en imágenes. Y a todos les ha solicitado y les ha ido explicando cuál es la situación del país, particularmente desde el punto de vista económico, social y particularmente financiero. ¿Qué tiene de particular este tipo de encuentros que el presidente y los apoyos que está recibiendo está llevando adelante en este momento en Europa? Que todos son socios del Fondo Monetario Internacional. Y cada uno de estos países tiene una cuota aparte dentro de lo que es el directorio del fondo, que está dominado exclusivamente por los Estados Unidos. El último que va a tener la palabra va a ser el presidente Donald Trump, de lo que va a ser el Fondo Monetario con la Argentina, y la reestructuración famosa de la deuda que se tomó durante el gobierno de Mauricio Macri, que está cerca de los 50 mil millones de dólares, un poquito menos. El mayor préstamo que haya dado en toda su historia el Fondo Monetario Internacional a uno de los países miembros, en este caso a la Argentina. ¿Cuál es la idea? El Fernando de Porto lo están apoyando. Merkel hoy lo hizo el gobierno español. Mañana se va a reunir con Emmanuel Macron. El presidente francés seguramente va a ir por el mismo lado. Bueno, vamos a ver. Vamos a apoyar a la Argentina porque queremos que salga de esta situación. Pero particularmente hoy el gobierno español, tanto Sánchez como el propio rey de España, le manifestaron al presidente argentino que van a apoyar que la Argentina crezca antes de comenzar a pagar la deuda. Esto es evitar un ajuste que agudice la situación, la crítica de la situación económica y social. Fernández calificó como un apoyo de sincero el del mandatario español, ¿no? La particularidad de la palabra me llamó la atención o del adjetivo. Sincero, como diciendo España siempre estuvo muy próxima a la Argentina. Vamos a hablar enseguida, Marce, de Ricardo Alfonsín, quien será el representante diplomático de la Argentina y de alguna cierta repercusión a nivel político en la Unión Cívica Radical, Cornejo, a través de un tuit. Vuelvo contigo en un minuto nada más, Marce, porque ahora es momento de darle la bienvenida a Damián Glanz. Se suma con nosotros desde la capital federal, siguiendo el tema político y económico de cerca, muy cerquita del Congreso de la Nación y muy cerquita de la Casa Rosada. Damián, ¿cómo te va? Un gusto recibirte esta noche aquí en nuestro espacio. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Para mí, un placer sumarme desde hoy a la pantalla de Canal 9 Televídeo. Como vos decías, siguiendo bien de cerca lo que está ocurriendo en la Casa Rosada, ahora mudada prácticamente a Europa, pero con mucha intensidad también en el Congreso de la Nación. Damián, Guzmán se reunió hoy con quien manda en el Fondo Monetario Internacional y a juzgar por las propias palabras del ministro, ha sido una reunión cordial, constructiva, pero dependerá mucho del plan económico lo que se resuelva respecto del reperfilamiento de la duda argentina. Absolutamente. La reunión de dicha estaba prevista para mañana y se adelantó para hoy. Fue de dos horas. Dos horas le dedicó la directora gerente del Fondo Monetario, Cristalina Giorgieva, al ministro de Economía. Se reunieron en la Embajada Argentina en Roma. Guzmán habló de un diálogo constructivo. De hecho, Giorgieva tal vez tuvo las palabras más alentadoras que estaría esperando, por supuesto, el Gobierno Nacional. Dijo a Giorgieva que estaban dispuestos a continuar apoyando a las autoridades y que el objetivo común es ver que la Argentina se recupere y que el crecimiento y el empleo regresen para el beneficio de todos los argentinos. Si esto significa que van a permitir que la Argentina crezca para que después vuelva a pagar, eso, por supuesto, es lo que está esperando el Gobierno Nacional. Claramente no es lo que dijo, pero es una señal en ese sentido. Guzmán esperaba encontrarse mañana con Giorgieva una vez que el Congreso hubiese aprobado la ley que envió al Congreso de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa. Si bien la reunión fue hoy, pero sí se llevó a esa reunión el apoyo clave de la oposición. Sabés, Fernando, que hoy hubo reunión de comisión, se constituyó la Comisión de Presupuestos y Hacienda y ya la oposición garantizó el apoyo. Mañana está convocada a las 10 la sesión en el Senado de la Nación, con lo cual el Gobierno ya tendrá este instrumento que considera clave, no por la cuestión legal de esta norma, sino por el consenso que ha logrado con todo el arco político para poder tener un instrumento de negociación más firme. Y como decía hoy, un funcionario del Ministerio de Economía que estuvo en el Senado de la Nación, que no sea una política de gobierno, sino esta reestructuración que sea vista como una política de Estado. Claro, a ver, se caía de bruces que el arco político debía ir en una dirección. La situación no tiene otra alternativa, no hay otra salida. Después se discutirán algunas otras cuestiones de forma y de fondo de la política doméstica, pero en torno a este caso me parece que en la Argentina no hay demasiadas alternativas ni caminos. Pero nos quedamos allí en el Congreso porque Anabel Fernández Agasti, una de las principales referentes del justicialismo provincial y del kirchnerismo del interior del país, muy cercana a Cristina Fernández, desde hoy asume un rol, te podría llegar a decir, protagónico y estratégico respecto de la relación del Poder Ejecutivo y la Justicia Nacional. Absolutamente, Fernando. Hoy fue elegida como presidenta de la Comisión de Acuerdos. Es una de las comisiones más importantes de la Cámara de Senadores, pero también del Congreso de la Nación. La Comisión de Acuerdos es la que, como dice su nombre, brinda su acuerdo o su desacuerdo para la designación de jueces nacionales y federales, también para el Procurador General de la Nación. Este caso va a ser, está propuesto el juez federal Daniel Rafecas, también para los ascensos de las Fuerzas Armadas y para el cuerpo diplomático y de los embajadores. Es una figura clave la de la presidencia de esta comisión porque en su mano, en su poder, va a estar la llave, como vos decías, Fernando, de la designación de jueces. Entre otros, por ejemplo, quién será el reemplazante de Bonadio, a quien mencionaban en el comienzo del noticiero. Los cargos, como decíamos, de Comodoro Pi, los jueces federales que, entre otras cosas, investigan la corrupción, estará también en el poder de esta comisión designar quiénes serán aquellos que ocupen esos lugares clave. Como vos decías, la presidencia quedó en manos de Anabel Fernández Sagasti, la comisión se constituyó hoy, también a la espera de la sesión de mañana, porque mañana van a ingresar, va a aceptar, digamos, la Cámara de Alta, los pliegos de los nombres de los embajadores que envió el presidente de la nación para ser designados en embajadas clave, como la de Washington, también la de Brasil, que es Taracioli. Y hoy, como recién mencionabas, se conoció, finalmente se confirmó, algo que sonaba en los últimos días, la designación de Ricardo Alfonsín como embajador en España. Entonces, estos nombres van a ser debatidos el 18 de febrero, donde Anabel Fernández Sagasti va a estrenar su rol de presidenta de la comisión de acuerdos para analizar todos estos pliegos. De hecho, las personas designadas para los distintos cargos van a asistir a la Cámara de Senadores para escuchar preguntas de los senadores, responderlas y luego ver si pasan el filtro de esta comisión clave de acuerdos que, como decíamos, está presidida a partir de hoy por la senadora Anabel Fernández Sagasti. Damián, un gusto, nos hemos quedado sin tiempo. Un abrazo grande, buenas noches.